¡Hola a todos! Vamos con el segundo pronóstico de la semana desde Apuestas Video Blog y esta vez nos vamos a la Premier League inglesa con el encuentro del Crystal Palace contra el Hull que se juega el próximo martes a las 9 de la noche. Con 6 victorias, 2 empates y 14 derrotas, el Crystal Palace se sitúa en el puesto 16 de la clasificación con 20 puntos frente al Hull que con 6 victorias, 5 empates y 11 derrotas se sitúa en el puesto 11 con 23 puntos. Como local, el Crystal Palace ha conseguido 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas en sus últimos 10 partidos mientras que el equipo visitante solo ha conseguido una victoria en sus últimas 10 salidas con 2 empates y 7 derrotas. Así que, como además en las últimas 5 ocasiones en las que ambos equipos se han enfrentado en estas posiciones 4 han quedado en un empate y la última el año pasado, el Crystal Palace se llevó la victoria y además el Hull no ha vencido en los últimos 3 años contra los locales apostaremos al empate apuesta no válida a favor del 1 que tiene una cuota media de 1,67. Y nada más, mucha suerte y que paséis un buen fin de semana. Gracias por ver el video.